Gracias por ti, con tu sol y sobre tu sol Te doy más bien Por eso no te muero No quiero dar un amor tu eterno No eres la razón de discurso Doy gracias al marido Por eso no te muero Como yo te quiero, sueño No eres mi sueño Y en aleve levante Entre tus sueños No quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero pasarte Solo quiero pasarte Solo quiero pasarte Subtitulado por Jnkoil переж capacidad Solo quiero pasarte Solo quiero pasarte Sin incluso hay por elle No quiero pasarte Solo quiero pasarte Gracias.